Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo salud Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trabajo tu caminar Trabajo tu caminar Mi milagro Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te convertiré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré 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 Yo seré Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmando ¿Qué va a pasar? Se pregunta ¿Qué va a pasar? En el mundo Una joven Va gritando Mamá La esposa Va buscando Su familia Unos tristes Y una nave Mucha gente Se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su suelo Se llevó No hay veneno No hay salida Es la gran Es la gran Divulgación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Es la gran Divulgación No hay salida No hay salida No hay salida Un soy rosa, mucha gente está llamada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando mamá Una esposa va buscando su familia Unos dicen que a una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran divulgación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran divulgación Es la granja Que era para